Por medio de los programas de desarrollo que ejecuta el plan Trifinio en la región de Esquipulas, Chiquimula, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, entregó apoyo a familias de las localidades. Tras la reunión con representantes que conforman dicho plan, entre ellos los titulares de Defensa y Desarrollo, Cabrera efectuó el pago de compensación y protección de bosques a 10 propietarios de hectáreas boscosas que cumplieron con el programa de conservación en un periodo de tres años. El pago suma los 425.911 correspondientes al tercer y último año de liquidación. Así es de que en este plan del Trifinio, todo el apoyo del gobierno de Guatemala y lo mismo espero de los gobiernos de Salvador y Honduras. Esperamos que el nuevo director del Trifinio le dé un nuevo enfoque también de vitalidad, de prosperidad a estos proyectos. Durante la actividad, las autoridades del Instituto Nacional de Bosques recibieron del vicemandatario la actualización del plan de manejo del área protegida del volcán. El documento servirá para el ordenamiento, gestión y desarrollo de las áreas protegidas. Asimismo, fueron entregados los paquetes de los polos turísticos de la región Trifinio, Guatemala, los cuales buscan iniciar un proceso de activación de la economía y generación de empleo, indicaron autoridades de la alcaldía de Chiquimula. Para DCATV informó Carlos Alonso.